Porque este mundo no es así, vas a encontrar gente increíble, maravillosa que te va a guiar, pero también vas a encontrar gente que no te va a servir. Yajaira Plasencia estuvo en la conferencia Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias en los premios HIT 2024 y habló de los momentos críticos que vivió en el transcurso de su carrera. Porque la fama me llegó como que uff, así de porrazo, yo no lo entendí en mi país y también cometía errores porque no sabía manejar la prensa, no sabía manejar, no tenía a nadie que me guíe. Además, la salsera aseguró que tiene que luchar contra las críticas. Yo tengo un respeto tan grande por todos los cantantes, músicos que están luchando en esta industria porque la verdad, nosotros más que nadie sabemos que no hay nada fácil. En ese sentido, la reina del Totó expresó que es importante la unión entre los artistas pues en el 2016 la pasó muy mal por el HIT. Yo en mi país soy una persona muy conocida, por decirlo así, o mediática, como quieran llamarlo y tengo casi 7 años combatiendo con eso, con el HIT. Yajaira Plasencia continúa en su lucha por alcanzar la internacionalización, sin embargo, a comparación de otros artistas, no recibe el apoyo suficiente de su público. Algunos la califican de soberbia e inmadura. La cantante continúa en el género de la salsa, a pesar de que muchos de sus seguidores le recomendaron que haga una fusión con cumbia, sin embargo, está haciendo lo que a ella le gusta. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.